El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Es bien bonito pensar, queridos hermanos y hermanas, que de todas las lecturas, de toda la literatura que uno pudiera echar mano y leerlo aquí en la liturgia, no habría ni una sola lectura que pudiera ser mejor que las que acabamos de leer. Creemos ustedes y yo en el poder infinito de Dios de guiar el corazón de cada uno por su propio camino, porque Él es infinito y tiene el poder para hacerlo, nos puede guiar. Pensemos que cuando los expertos liturgos hace muchísimos años dijeron, bueno, estas son las lecturas de todo el año, vamos a tener esta primera lectura, este Salmo, esta segunda lectura, este Aleluya y este Evangelio sobre todo, que es el que escuchamos de pie, es porque tiene un poder que los humanos no tenemos, ni un ser humano tendría ese poder, pero Dios sí puede venir a decirnos algo que justamente hoy requiere nuestro corazón. Así que con mucha esperanza de que es el Espíritu Santo quien predica, aunque sea el pobre Padre el que lo prepara, estemos expectantes de qué me va a decir a mí hoy. Escuchábamos al final de la primera lectura tan hermosa esta frase que hemos escuchado en otros años que dice no nos ha sido dado bajo el cielo ningún otro nombre para que nosotros podamos salvarnos. No nos ha sido otro nombre, nos ha sido dado un nombre, un camino de salvación. Y pensemos que vivimos en un tiempo de muchísimas opiniones. Hoy en día todo el mundo o mucha gente tiene podcasts y opinan y opinan y opinan, a veces bien, a veces regular, a veces ni idea. Hay tantas teorías, tantas corrientes, desde religiosas, sociales, políticas. Imagínense cuántas cosas escuchamos y que nuestra mente tiene que decir y esto va de acuerdo a Jesús o no. Tantas cosas que escuchamos, tantas canciones, tantas telenovelas. Y luego podemos volver a repetir, no nos ha sido dado más que un solo nombre para salvarnos. Y hoy que es la fiesta del buen pastor, Jesús nos dice oye, ¿verdaderamente soy yo el buen con B mayúscula y pastor con P mayúscula para tu corazón o tienes otros buenos pastores? Los buquis, ¿no? O los tigres del norte. Ya estoy viejito porque estoy citando bandas de hace mucho, ¿no? Taylor Swift, bueno, para los modernos, ¿no? ¿Cuáles son mis buenos pastores o pastoras? Hay un señor en la ciudad que se llama Steve Oth. Es un señor, pues que ha sido, es un señor que le va muy bien económicamente, pero es un gran católico. Y en las emisiones, desde hace muchos años, en una de las catedrales que hay en la ciudad, cuando llegan las épocas de adviento o de cuaresma, él nos pide a algunos sacerdotes que nos vayamos a la iglesia, que nos sentemos en los confesionarios y que él y su señora y un grupo de invitados van a estar trayendo gente hacia adentro. Y él, pues hace unas misiones muy de Manhattan, no son las misiones que podemos ver en nuestros países, Latinoamérica, etcétera, África, y tiene él ya frases que le han servido mucho para acercar a la gente a Dios o al menos para poner a la persona a pensar. Entonces, por ejemplo, él se encuentra alguien en la calle y le dice, oye, no quisieras entrar a encender una velita a esta iglesia. Y las personas le dicen, gracias, gracias, pero es que yo soy espiritual, pero no religioso. Espiritual, pero no religioso. Y él tiene una frase que ya la tiene preparada y le dice, ah, mira, qué interesante. ¿Y qué tal te está funcionando esa técnica? Espiritual, pero no religioso. O sea, le rezo al cosmos o a las energías o a mi propio Dios, el Dios a la medida, el Dios Hada Madrina, el que yo me fabrico. Y sin embargo, ninguno, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres que el que nosotros, para nosotros podernos salvar. Y recordamos esas palabras que a todo corazón le tienen que llamar la atención. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. El asalariado te lleva para otros lados. Solo hay un solo camino. Pero Jesús, que nos ama profundamente, también, como bien sabemos, nos pide algo de nuestra parte. Dice, yo pongo el 99, pero tú al menos pones uno. Y ese uno es la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia al bien, con B mayúscula, que se representa en Cristo. Y justamente tenemos en la Biblia el símbolo. ¿Se acuerdan ustedes quiénes fueron los dos primeros en la Biblia, en la historia de salvación, que como que nos muestran la diferencia entre la oscuridad y la luz? ¿Se acuerdan de Caín y de Abel? Los hijos de Adán. Que uno, así nos lo presenta la Biblia, le ofreció a Dios sus frutos de su trabajo. Y la Biblia nos hace entender que le ofreció los mejores frutos. Piense cada uno en el estilo de trabajo que cada uno hace. Y todos los trabajos que ustedes hagan, a menos de que hagan aquí algún narcotraficante, todos son trabajos santificantes. Todos los trabajos de los que ustedes hacen son, merecen admiración y respeto, porque se pueden hacer con mucho amor y entonces se convierte en materia para el cielo. Piensen en eso. Y Caín fue aquel que en su trabajo le ofreció, como que compró un seguro de vida aquí para la tierra. O sea, él no reconoció que había un solo camino. Él dijo, yo voy a darle unas cositas al Señor, pero yo me quedo con esta joyita. Este es como el Señor de los anillos. ¡Muy precios! No, esto me lo quedo yo. Esto no se lo doy al Señor. Esta porción de mi corazón no está para el único nombre que se nos dio. Esto me lo reservo yo. Examen de conciencia. Mi corazón se parece más al de Abel o al de Caín. ¿Sigo al buen pastor o tengo otros pastores? Se pudiera decir, miren, si hoy en la noche tocaran tu puerta y te dijeran se acabó. Time out. Hoy, 21 de abril. A ver, levante la mano el más jovencito que me esté escuchando. A ver si los jovencitos no están en Babilonia. Este, este. Mira, ese tiene un año y medio, ¿no? No, dos, tres. Bueno, si a él hoy le tocara la puerta al Señor y le dijera, tú me ofreces el corazón de Abel o el de Caín. ¿Te reservas algo? Un juguetito, así un carrito que le haya regalado la mamá o a nosotros un poco más grandes. ¿Qué tenemos por ahí que todavía lo no reservamos? ¿Y saben qué tengo yo la teoría? De que nunca somos plenamente felices cuando hay una cosita que decimos, Señor, quítame todo, pero esto no. Aquí no entras. Mi corazón no es para ti. En este aspecto. No, Cristo nos dice todo tu corazón y mientras no le des todo, todavía somos muy de la tierra. Si tocara, tendría que decir, con eso no entras al cielo, vete al por la torre un ratico. Ahí necesito yo deslavar eso porque tu corazón está demasiado apegado. Yo soy un Dios muy celoso. Yo quiero un corazón completamente mío. Y todo eso es lo que se purga en el purgatorio. Justamente para eso es el purgatorio, para que cuando uno llegue al cielo, el vestido de uno es blanco, resplandeciente, de modo que podemos bailar con el anfitrión que es Jesús. Si no, no, nosotros mismos no nos sentimos regañados por él, sino nosotros mismos miramos nuestro traje y decimos, uy, aquí se le pegó una manchita, vamos a la tintorería porque con este viaje, con este traje no puedo bailar con él. Entonces, hoy es el día donde justamente este buen pastor nos dice, oye, yo quisiera ver si en tu corazón ya me has dado todo o hay cosas que te reservas. si tú reconoces que soy el buen pastor y fíjense, quien haya ido a misa ayer, qué hermoso y cómo la liturgia como que nos va llevando a todos por el camino de la purificación y de la santidad. Ayer era el diálogo este con Pedro cuando Jesús habla de la Eucaristía pero ellos decían ¿cómo que comer esta carne? Esto es una blasfemia. ¿Cómo vamos a comer esta carne y beber? Y entonces se van unos apóstoles no quisieron escuchar y se retiran. ¿Se pueden ustedes imaginar la escena tan dramática, tan hermosa pero tan, no sé, para mí es como de esas que más hacen llorar el corazón cuando Cristo voltea con los suyos? Imagínate que voltea contigo y te dice suponiendo que te llamas Lencha, Lencha, también tú quieres dejarme. También ustedes me van a abandonar y Pedro responde con una ternura maestro por el amor de Dios. ¿Pero a dónde vamos a ir? ¿A qué buen pastor voy a seguir si no es a ti? ¿Qué concierto, telenovela, regalito, compra, baile, fiesta, galán, galana va a llenar mi corazón? le dice Señor si sólo tú tienes palabras de vida eterna y ese fue el evangelio de ayer. ¿Cómo está tan atado ese a dónde voy a ir? Si sólo tienes palabras de vida eterna con lo que acabamos de escuchar. No se nos ha dado otra persona que se nos pueda, que nos pueda parecer más atractiva, más enamorante, más irresistible, más consoladora que Jesús. Y entonces hoy lo que nos toca en la segunda parte de la misa es como soltarle ahí en el altar al Señor como ofrendas, las ofrendas de Abel, no de Caín. Señor, purifica esta basura que traigo dentro. Cualquier apego que yo tenga, yo no puedo desapegarme del Señor, pero con tu ayuda y como dije a los discípulos, porque tu nombre lo dice, vamos a echar las redes de purificar tal cosa, de dejar tal otra cosa, de dejar de tener el rencor con fulanito o con fulanita, de seguir hablando mal de ellos, de estar robando cositas, de estar echándome, no Señor, yo te lo tengo que dar todo porque sólo tú tienes palabras de vida eterna, sólo tú estás ahí para salvar mi corazón, para purificarlo y para darme esa felicidad que todos los días me levanto y la busco en el lugar equivocado, pues hoy se nos presenta y nos dice, yo soy el lugar adecuado, no el equivocado. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen Madre, Madre buena, tú que te presentaste como la Inmaculada Concepción, Inmaculada significa sin mancha, tú que le entregaste el corazón completo y sin división a tu hijo, tú que le entregaste absolutamente todo tu amor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, le prestaste tu cuerpo para que naciera en él, te pedimos tus hijos hoy aquí en St. Rocks, en esta parte del mundo, en este rincón del mundo, que nos ayudes para que nuestro corazón le pertenezca sólo, única y exclusivamente a tu hijo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.